Un total de 12 artesanos cereros procedentes de los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo y El Cardonal participaron en el primer concurso de cereros efectuado dentro de las actividades de la Feria Ixmiquilpan 2022. Escamadas de colores, una paloma, flor de cempasúchil, nopal, la letra S, maguey, jarrón, corazón y cuelga son las artesanías hechas con cera que presentaron los participantes y dieron una explicación breve de su artesanía. El primer lugar lo obtuvo Salvador Lorenzo Cristóbal, quien presentó una flor de cempasúchil. El segundo lugar fue para Guillermina González Montiel, vecina de Cardonal, quien elaboró una escamada blanca, plata y dorada. Y el tercer lugar fue para Gregorio Peña Ambrosio, que elaboró una planta de maguey. La premiación estuvo a cargo de la presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, acompañada de la regidora Anel Torres Viñuelo, quien encabeza la Comisión de Turismo, Gastronomía y Artesanías en la Asamblea Municipal de Ixmiquilpan. Durante su intervención, Beltrán Contreras reconoció la labor que realizan los artesanos ixmiquilpenses y exhortó a los jóvenes a preservar nuestras tradiciones, pues expuso que una tradición se mantiene viva gracias a que las generaciones experimentadas transmiten sus prácticas culturales a las nuevas generaciones. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.